¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Hola, Pablo. Qué gusto verte. Igualmente, encantada de estar aquí contigo. Bárbaro. Bueno, para nuestra comunidad es muy importante no solo ver tácticas, estrategias de cómo negociar, pero también ver gente que ha tenido mucho éxito, que lo sabe hacer y que lo hace día a día. Por ejemplo, en tu caso, como experta en marketing, una persona que no solo busca el marketing, pero también busca la parte ética, que busca la consistencia, que busca expandir, que sea algo. Nos interesa muchísimo cómo lo lograste, cómo haces, cómo superás adversidades. Así que por eso te hemos invitado. Muchas gracias por decir que sí y muchas gracias por compartir esto con conocimiento con nosotros. Muchas gracias, Pablo. Bueno, pues un poco respondiendo a tu pregunta, te diría que creo que no hay una fórmula de éxito de cómo superar esa adversidad, comentabas, única. Que cada persona tenemos nuestra forma, según también el contexto y el momento. Y que la clave es que cada persona se conozca, conozca cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, acepte esas debilidades, que suele ser lo más complicado. A mí reconozco que me costó mucho, pero cuanto más me he conocido y más he sabido cuáles son mis herramientas naturales, también he desarrollado otras herramientas, obvio, pero conectar con esas herramientas naturales es lo más, para mí, más sencillo, más fácil. ¿Y cómo fue? ¿Cómo te diste cuenta, no? ¿Cómo te diste cuenta de que vos estabas en un camino que no era el que vos realmente querías y cambiaste a ser totalmente independiente? Pues, para mí fue un momento en el que había llegado a tener cierta experiencia allá, llevado unos 10 años en el sector del marketing, había ido de distintos, de un lugar a otro, ¿no? Había trabajado en agencia, había trabajado en medios de comunicación, había trabajado en las startups, en departamentos de marketing, en asociaciones, había estado en muy diversos lugares buscando retarme cada vez más, aprender más. Soy una persona súper curiosa, ¿no? Y entonces eso me llevaba a dar muchas vueltas y, sin embargo, no estaba del todo contenta o había muchas cosas que chocaban conmigo, ¿no? Con mis valores personales, por así decir. Había cosas que se hacían de determinada manera porque así lo ponían los libros, así lo decían los jefes y entonces tenías que hacerlo así, ¿no? No había lugar a discusión o lugar a reflexión alguna, ¿no? También el trabajo te lleva a hacer cosas muy rápidamente, ¿no? No nos parábamos, no pensábamos más allá. Con conseguir resultados valía, ¿no? Y fue un poco en ese momento donde me replanteé muchas cosas de mi vida. Hice bastantes trabajos, pues, eso de autoconocimiento, el IKIGAI, el porqué de Simon Sinek, cosas así que me hicieron, ¿no? Removerme por dentro y encontrar cositas. Y en ese momento dejé... Bueno, he dejado varios trabajos, prácticamente... He dejado todos los trabajos que he tenido. Claro. Pero bueno, un momento en el que dejé el trabajo, decidí ser madre y cambiar de lugar donde vivía, toda la vez. Y en ese momento fue cuando emprendí. Creo que también la maternidad, pues, posiblemente también me conectara con cosas con las que nunca había conectado. ¡Qué bueno! Bueno, y en eso, en esa decisión, ¿cómo procesas internamente? ¿Qué las negociaciones con vos mismas son difíciles? ¿Son largas? ¿Con quién tuviste el hijo? Comentanos un poco más, si lo dejas así. Bueno, claro. Sí que es cierto que, bueno, podría decir que he tenido suerte porque he encontrado una buena compañía, ¿no? para tomar esas decisiones. Cuando decidí hacer todo esto, tenía también relación con cómo nos estábamos sintiendo nosotros, tanto mi pareja como yo, en la ciudad en la que estábamos viviendo. Nos encantaba, pero no veíamos que fuera un lugar para crear una familia. No era un lugar donde hubiera naturaleza, que a nosotros es algo que nos llena, ¿no? Salir a dar un paseo por un lugar verde, por un lugar tranquilo. Bueno, entonces tomamos un poco de conciencia y decidimos en qué ciudad queríamos vivir. Bien, qué bárbaro, claro. ¿Los dos trabajan, que pueden trabajar en cualquier lado online y todo eso? Bueno, en el caso de mi pareja, él decidió buscar otro trabajo. No, mira, qué bien, qué bien, qué compromiso. Comidme. Yo emprendí, él buscó un trabajo y en esa búsqueda teníamos unas tres ciudades elegidas y en una de ellas consiguió el trabajo. Yo empecé a trabajar como independiente y sí que es cierto que después de un recorrido como el que había tenido, me resultó bastante sencillo porque tenía muchos contactos profesionales. Había hecho muchísimo networking durante diez años en Madrid, una ciudad muy grande, de todos los lugares de España y parte del extranjero. Eso que, perdón que te interrumpa, eso que estás diciendo es importantísimo. Yo quiero que todos lo escuchemos. La importancia que tiene cuando nosotros estamos negociando es de conocer gente. Conocer gente, viste, es como el único recurso que cuando a mí me preguntan ¿cómo puedo hacer para tener suerte? ¿No? Pablo, estamos con esto, hay negociaciones largas, ¿hay alguna forma de tener suerte? La suerte está en empezar a hacer networking, alrededor de donde vas a negociar o vas a comprar esto, vas a hacer eso. El networking, así que eso vos sentiste que te dio poder para. Claro, porque cuando haces networking la mayoría de contactos ya no son a puerta fría. Muchos contactos llaman ellos a tu puerta. Entonces vas con una forma de afrontar esa negociación muy diferente. A ir de repente a una organización a decir, hola, yo tengo la solución para tu proyecto. Cuando vienen a ti porque les han recomendado o porque te conocen, porque te han conocido en un evento de networking, una formación, una charla de algún speaker interesante y tienes una conversación con ellos y ven que tienes un valor para aportar, a partir de ahí es muy diferente las negociaciones. Muy diferentes. Claro, claro. ¿Y cómo vos vivís el networking? ¿El networking es algo que se hace antes de tener el problema? O sea, ¿cuándo lo tenés el problema o lo haces después? ¿Cómo lo ves a eso? Yo te diría que yo estuve 10 años haciendo networking por pura, casi te diría, diversión prácticamente. Porque Madrid era una ciudad donde había eventos de networking todas las tardes. Entonces yo, desde que empecé como becaria en la primera agencia hasta el resto de trabajos, yo era salir de trabajar, irme a un after work, irme a una charla, irme a ver cosas y a conocer a gente y de forma continua. Luego he mantenido el contacto con muchas de las personas a través de LinkedIn, sobre todo. Exacto. Y sí que es cierto que, obvio, que cuando me cambié de ciudad, pues ha habido ahí como... Hay mucha gente que hace tiempo que no veo, ¿no? Pero siempre que vuelvo a Madrid o cosas así, pues vuelvo a tener algo de contacto con ellos. Pero sí que es verdad que las redes sociales son brutales para mantener ese contacto, ¿no? Y lo he dicho, hace 5 años te diría que casi no hago networking. Hago networking, pero no tanto. Sí. Porque he sido madre, bueno, y hay otras situaciones. Claro, no, pero lo seguís alimentando. Pero hago menos, pero lo sigo alimentando. Claro. Y sigo poniendo en contacto a gente de forma totalmente interesada. O sea, a mí me llega un proyecto y no es algo donde yo crea que pueda aportar, pero conozco a gente que puede. Entonces yo recomiendo a gente, ¿no? y ese tipo de networking, de recomendación y demás también funciona muy bien porque se acuerdan de ti y te tienen en cuenta para otros proyectos y para otras cosas. A mí, vos sabés que, a mí en lo personal, he estado, viví en Inglaterra, viví, ¿no es cierto?, en Argentina, viví en otros países de Latinoamérica y tengo mi networking grande y mucha gente que también me conoce, pero no hay cosa peor que a mí me contactes porque necesitas algo ya. Vos me contactas porque, hoy, Pablo, me enteré que tengo metido en una casa nueva, vi que estás acá, vi esto, oh, te felicito por el libro. Me contacté y me decís, o vi a tu hijo, mis hijos juegan en el fútbol, viste, mi hijo, bárbaro. Y después me pedís algo, yo te di todo. No, no, sí, 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 pero viste esa gente que porque te conoció una vez hace años, te manda un WhatsApp, ¿no?, diciéndote, oh, mira, necesito en Estados Unidos, tengo esto, tengo lo otro, o la otra vez, necesito en Canadá, porque tenemos clientes en Canadá, hacemos un montón de cosas en Canadá, sé que vos estás en Canadá, viste, digo yo, qué bronca, y a lo que voy con esto es, cuando nosotros estamos por salir de viaje, nosotros miramos si tenemos la rueda de auxilio en el auto, ¿no?, y eso, y eso desgraciadamente hay gente que lo mira cuando se le pincha la rueda, ¿no?, y ahí se da cuenta que no está o la rueda está mal, esto, y yo quiero para la gente nuestra que se den cuenta que la suerte está en ser genuino, en ser honesto, en buscar, en realmente preocuparse por la gente, ¿no?, preocuparse y la importancia que tiene, mira vos lo que, vos pudiste tomar todas esas grandes decisiones en negociaciones y con tu pareja gracias a que, a esa simple inteligencia de hacer un buen networking, ¿no? Sí, así es, al final yo creo que muchas personas en el ámbito de networking piden mucho, como bien dices, sin dar nada a cambio antes, entonces, el estar siempre abierto y a todo tipo de posibilidades y ofrecer oportunidades sin esperar nada a cambio, claro, altruista de, desde, desde el, te doy, te, tengo esta oportunidad para ti y cosas así, para mí es clave porque si, o sea, hay personas que van a hacer networking como, como decirlo, como con mucho interés comercial, mucho interés. Exacto, te doy esto para que mañana me des esto otro o te pido directamente algo sin saber prácticamente nada de ti, ni preguntarte un qué tal está. Exacto, eso no es networking, sí, si vos tenés que definir marketing, ¿qué es lo que es marketing? Una, buena pregunta. Bueno, pues, marketing, aunque normalmente las personas piensan que marketing es únicamente comunicación que suele pasar, marketing es, es mucho más, la comunicación es la parte visible del marketing, por así decir, ¿no? El último punto en el que pones en contacto lo que es la marca con la, con el cliente, ¿no? pero marketing es toda la parte de branding, de esencia de esa marca, la marca es uno de los activos principales de una organización, es toda la parte de conocer al cliente adecuadamente, conocer el mercado, conocer, todo, o sea, va mucho más allá, ¿no? de esa parte comunicativa, la experiencia del cliente, las relaciones que existen alrededor con todos los públicos, no solamente con el cliente, claro, entraríamos en relaciones públicas, que entraría dentro de una de las herramientas del marketing, o sea, es muy amplio el concepto y realmente me da bastante pena que la mayoría de personas te contactan con, quiero un plan de comunicación. Ah, bien claro, ¿qué es lo que es? ¿Cómo encaja esto que lo veo mucho en LinkedIn, la marca personal con marketing? ¿Cómo? Porque es como la marca personal es algo muy nuevo, los ejecutivos antes no usaban marca personal y ahora es como que tienes que tenerlo, tienes que, tienes que, por lo menos, tienes que alguien que te mande un reporte. Sí, el tema de la marca personal, yo lo he trabajado mucho, mucho, tengo varios clientes precisamente con este tema, por ejemplo, tengo un cliente que es una empresa que me ha contratado para la estrategia de branding de sus top líderes, ¿no? Entonces, de los, oh, de los, wow, claro, no solamente de la empresa sino también de los, ok, eso es, porque la empresa sabe que una marca corporativa puede tener fuerza pero una marca personal tiene muchísima más fuerza para dar visibilidad a esa marca corporativa. Confiamos mucho más en una cara, en un rostro que en un logotipo. Entonces, sabré aprovechar. mira lo que le pasó a Piqué, ¿no? Mira lo que es riesgoso, ¿no? Sí. Yo creo que Piqué necesita tu ayuda, ¿no? Quiere que te pase el teléfono en un llamado, quiere que te ayude. Lo siento, pero elijo a mis clientes y creo que a Piqué no lo lees. Claro, pero fíjate vos, o sea, que la estrategia, o sea, claro, tenés la estrategia corporativa, pero también planean y empujan a través de los directores. Eso es, eso es. Qué bárbaro. Es algo que cada vez más organizaciones están haciendo e incluso empujan desde, o sea, yo en este caso te estoy hablando de top líderes, pero hay organizaciones que incluso empujan desde abajo, ¿no? Toda la parte de employee branding, que las propias personas tengan, cualquier persona dentro de la organización tenga un apoyo para comunicar lo que está ocurriendo. Comunicar las historias que ocurren dentro de las organizaciones funciona muchísimo mejor en nombre de una persona que de una marca. Claro. Las historias están siendo claves, ¿no? En el marketing hoy en día. Sí, sí, es una herramienta que se está utilizando porque conecta mucho y permite enganchar, por así decir, al público, ¿no? Llevarles a un lugar. Conectar sobre todo emocionalmente las historias. ¿Hay alguna característica, hay algo que, si vos pensás en tus negociaciones más difíciles o en las negociaciones que más éxito tuviste, ¿alguna característica que vos puedas retratar y decir, oh, no, ahí actúe de esta forma, hice tal cosa, me comparte de esto, algo que nos puedas compartir de eso? ¿Te refieres a algo que no me haya gustado o que haya hecho bien? Que haya hecho bien, que te haya gustado, ¿no? Que diga, oh, bueno, lo voy a repetir, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Yo, mira, a nivel de negociación, te diría que noté mucho ese cambio que te dije, ¿no? de voy a empezar a hacer las cosas como yo verdaderamente quiero, no voy a negociar como me decían mis jeces, por así decir, ¿no? Como me decían los libros de negociación, la universidad, tal, voy a empezar a hacer las cosas como verdaderamente las siento, ¿no? Y me fui formando también en determinadas herramientas como comunicación compasiva o no violenta, cositas así que iban mucho conmigo y que me hacían sentir mucho mejor, ¿no? ¿Cuál puede ser, que quiero, yo creo que un punto importante, ¿puedes darnos un ejemplo de que ya está muy bueno eso de lo que decís y no quiero estar asumiendo un ejemplo pero escuchar el estudio, ¿cuál puede ser un ejemplo de que algo que lo viste en los libros o que te dieron tus jefes y que no, y que no? Pues mira, te diría que una de las cosas que he cambiado por completo es esa primera reunión con un cliente donde normalmente cuando eso, cuando trabajaba para otras personas el objetivo era llegar a esa reunión con exactamente toda la planificación, toda la propuesta súper cerrada, el precio súper cerrado, todo súper cerrado porque tú dabas por hecho que sabías lo que el cliente necesitaba porque tú hacías el análisis a través de su web, lo que veías por internet, lo que tal, lo que algo te había contado el cliente o tu jefe que había tenido contacto con el cliente, era como un poco tú te inventabas absolutamente todo lo que una persona tal y se lo plasmabas súper cerradito para que simplemente te dijera que sí y te invito, ¿no? ¿Qué aprendí? Aprendí a escuchar mucho, aprendí a escuchar porque me di cuenta de que muchas veces esa primera necesidad que te expresa el cliente no es una necesidad real, tienes que preguntar, tienes que indagar, entonces conectas con su necesidad real. ¿Qué pasaba muchas veces? Pues que le hacías eso, la propuesta general, te decía que sí, ibas para adelante y este cliente te duraba como mucho, un año, porque en realidad los resultados no eran lo esperado o los resultados eran lo que ponía la propuesta pero no estaban realmente encontrándose los resultados para la organización, para la empresa, ¿no? Entonces, esto a mí me ha llevado a eso, sobre todo a mucha escucha, a encontrar esa verdadera necesidad del cliente y también otra cosa me parece súper importante es esa honestidad y esa marcar límites que muchas veces nos faltan las negociaciones, decimos que sí a todo y luego pasa lo que pasa que o no cumplimos los compromisos o nos quemamos hay dos opciones vamos haciendo lo que el cliente lo que hemos cerrado con el cliente y que en realidad no nos resulta económicamente sostenible ni mentalmente sostenible o decepcionamos al cliente que bueno mira, pues sabes que mira, lo tengo acá en la pantalla lo que estás diciendo de cómo escuchar de cómo escuchar en el método en el método mío lo que lo trabajo en mi libro hablo lo mismo hablo de que en toda negociación el comprender esta parte de comprender es tan importante el escuchar el utilizar empatía el buscar porque es verdad todos los libros de negociación toda la gente que tiene que escribir un libro es un muy buen profesor están peleándose entre los profesores acá buscando plata haciendo esto haciendo lo otro pero no realmente un alumno viene y le dice che, me ayudá a negociar no hermano si yo tengo que publicar tengo que hacer esto yo tengo que ir al dean los profesores no están para eso pero nosotros como consultores que yo estoy únicamente a mí el cliente me mira y me dice si soy bueno o no si él tuvo resultado es lo que le enseñamos es comprende me encanta lo que decís del tema de la necesidad cómo cambia es algo que yo digo una cosa es la necesidad que te dicen otras cosas que después descubras esa necesidad está conectada con un problema ese es el problema que quieres solucionar o a lo mejor no este mira vos no me he dado cuenta de eso y si y si siempre este entonces yo tendría que decir la negociación este real save the negotiation no me encantó me encantó no 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 este no este realmente este la honestidad no es yo creo que antes del internet podíamos mentir más ahora con el internet podemos mentir menos o sea todo el mundo miente no vamos a ser tan mentirosos pero pero como pero como eso está afectando no como nos como nos afecta a todos de que cuídate tenés esto tenés lo otro este que que bueno y cuando estás con un cuando estás con tus clientes cuáles son los puntos más importantes para tener una negociación exitosa uno es escucharlos cuál otro punto nos puedes compartir yo te diría que más después de la escucha tener muy en cuenta si puedo resolver de verdad esa necesidad es un poco lo que te decía antes de que si verdaderamente yo veo que no puedo cumplir con esa necesidad que realmente necesita el cliente yo le digo conozco a esta otra persona que puede ayudarte y te paso ese contacto que consigo con eso consigo con que que ellos sepan qué es lo que yo puedo resolverles y en un futuro más o menos próximo acaben contactando conmigo y consigo que el cliente se quede satisfecho no entonces esa parte creo que también es importante esa honestidad de decir hasta qué punto llego esa honestidad de decir no tenéis presupuesto suficiente para hacer esto vamos a hacer esto otro o bien o sea por esto por este dinero no vais a conseguir los resultados que estáis esperando ese tipo de de honestidad creo que también la valora mucho y a veces cuesta tenerla porque buscamos el corto plazo de cerrar un cliente y no el largo plazo de tener un cliente para toda la vida creo que ese es ese es punto también importante y lo que te comentaba antes también de los límites de que tengan muy en cuenta qué es lo que se ofrece por este presupuesto por esos tiempos cuáles son los resultados que pueden esperar y cuáles no muchas veces en las negociaciones acaba hablándose de más o haciendo las cosas como más grandes de lo que realmente van a hacer y eso hay que evitarlo porque entonces nunca vas a superar las expectativas del cliente te vas a quedar por debajo de sus expectativas y eso no te va a permitir en largo plazo con el cliente claro sí y muchas veces este todos sabemos se usa eso porque lo importante es vender lo importante es cerrar cerrar a corto plazo y ya y sí qué consejo le darías a una a gente más joven a seguir a ver si ellos tienen que empezar una carrera y tienen que que ver cuál es si si vos podés ver a a Laura que tiene 15 años menos qué le dirías a esa Laura diría que 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 quitarse todos estos miedos que a veces tenemos de que voy a estudiar que esto va a determinar mi vida para toda la vida creo que que por ejemplo es uno de los grandes miedos que todos tenemos ¿no? en esos momentos de 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 y de tal creo que es súper importante que nos demos cuenta de que en cualquier momento podemos crecer que a día de hoy en la formación es continua continua tanto teórica como práctica hay que estar en el día a día y hay que hay que aprender a aprender y que puedes dar muchas vueltas muchas muchas luego creo que otra de las cosas que también me parece súper importante es aprender a negociar en las entrevistas de trabajo normalmente vamos a las entrevistas de trabajo desde el lugar como inferior de necesito un trabajo de eres tú el que me va a dar el sueldo creo que que mejorar las negociaciones darnos valor creo que es una de las cosas que también me hizo encontrar lugares de trabajo donde más o menos he estado cómoda y que más consejos para jóvenes déjame que agregue algo a eso que dijiste excelente fundamentalmente acá hay una gente en 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 la universidad de Cali y Mellon linda barco donde que ayuda muchísimo y esto es algo que yo no me he dado cuenta mucha gente no se ha dado cuenta y están este libro el club del no putting stop to women dead and work no como como muchas veces este algo muy mal que hacemos hombres y también mujeres esto y lo explican muy bien es el hecho de que hay trabajos que no te dan la posibilidad de crecer que no te dan hay un trabajo como por ejemplo ejemplos que ella decía yo estuve cenando no almorzando con ella este y y y los ejemplos que contaba es decir en una en una reunión decimos quien va a organizar este la reunión de fin de año de la empresa no entonces oh mira este Patricia vos que sos muy buena cocinando y organizando y la pobre Patricia se comió este este tres meses organizando algo que después que le dicen el resumen de ella que le dice la otra el otro Carlos fue y vendió tres esto hizo esto hizo el mismo trabajo menos por un cliente que generó ingresos y generó esto y entonces la familia de Carlos todos ganan diez veces más que la pobre Patricia ¿no? y esos son ¿no? ¿cómo decirle que no? ¿cómo tenemos que empezar a ser también inteligentes y estratégicos a decir bueno para un minuto ¿por qué la mujer tiene que lavar los platos? ¿por qué? ¿por qué? explícame explícame ¿por qué no? hacemos 50 y 50 vos lavas hoy ¿por qué no? porque claro si la mujer está todo el día en la casa como le pasó a mi madre que la adoro y la amo ¿no? pero ella fue una decisión de él y mi padre pero hoy en día no pasa eso hoy en día necesitamos los ingresos ¿no? entonces hay varias cosas y lo que dijiste es algo importantísimo que veamos ¿no? que esa se tienen que dar cuenta Linda Barco y bueno Laura Brenda todos ellos están estudiando eso y empieza todo desde el hecho de que los MBA hicieron estudios en los MBA y que las chicas por ahí no piden ¿no? y la primera oferta dice bueno me alcanza sí me alcanza bueno ok está bien y viste y el chico dice bueno pero para si tal y tal recibió tanto y yo quisiera como él entonces cuestionan un poco más ¿no? y en esto ojo no estamos diciendo que el hombre negocia mejor que la mujer o que la mujer no 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 estamos diciendo esa esa necesidad de 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 escuchar y de ver qué es lo que realmente vos querés pedir lo tuyo pedir lo que te mereces pedir esto y no tenés que por qué estar vos viste los jugadores de fútbol ¿no? las mujeres están por debajo de de los salarios obviamente la gente no va a ver viste a los estadios ¿no? no van a los estadios tanto entonces hay una parte ahí que el hombre que los equipos de fútbol generan mucho más ingresos ¿no? pero excelente excelente te agradezco y quiero compartir eso creo que es importante hoy en día ¿no? que nos cuestionemos esas cosas ¿qué te parece? sí o sea esa relación que dices entre hombres y mujeres al final las mujeres hemos estado en el espacio privado durante muchos años y los hombres en el espacio público ¿no? también tenemos que ver cuáles son nuestras fortalezas nosotras escuchamos mejor quiero decir en general vamos a las generalidades que hay hombres que escuchan genial y mujeres que no saben escuchar pero conectemos con eso conectemos con nuestra capacidad de escuchar la capacidad de escuchar y la capacidad de conectar emocionalmente claro que es algo muy valioso para la negociación que no sea que no es algo que los libros de negociación propongan porque porque están bastante obsoletos o llevados desde el punto de vista de un hombre ¿no? exacto sí pero que podemos utilizar esas herramientas para negociar entonces creo que es clave tenerlo en cuenta que es clave es clave es como que y vos lo decís bien dijiste la mujer tiene conecta más con las emociones está cableada ¿no? para ser más empática para para captar más más con los hijos el hecho de llevar tu hijo en la panza ¿no? genera que tengas otra otra sintonía que a lo mejor los hombres nunca lleguemos ahí pero pero reconocer eso ¿no? que la la importancia de reconocer la importancia de saber y trabajar en eso porque da da un montón de de los libros de negociación de tratar de dar tips 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 ah saca este tip saca esto ¿cómo le sacas esto? y la negociación es un proceso es un proceso un proceso donde la escucha la empatía el proceso lo que nos da resultado focalizarme en el resultado que quiero que es el tip el tip el tip focalizarme en ese tip que me dan esos autores que dan lo único que te da es este la ansiedad el miedo ¿no? la paralización este si vos tendrías que describir ¿no? como una persona te describe a vos a Laura después de una negociación vos ¿qué pensás que esa persona diría? Laura García pues te diré que una de las cosas que hago bastante a menudo es preguntarles a mis clientes pedirles que me den como testimonios o me digan cosas entonces sé cositas de mí relativas a eso ¿no? a cuál es la imagen que tienen los clientes de mí y una de las cosas que más que más han valorado o me han repetido una palabra que me han repetido bastante ha sido la de la integridad la de la de cumplir y la de a veces incluso superar expectativas ¿no? el poder contar las cosas venderlas y luego cumplir con ellas ¿no? dar esos resultados mantener esos compromisos ¿no? que se han establecido que muchas veces es complicado o sea resulta complicado o hablamos o decimos más cosas de lo que deberíamos en la negociación y luego nos cuesta cumplir ¿no? esa es una de las cosas que yo creo que más que más me han repetido y luego a veces también según como que soy muy enérgica o muy positiva son también cosas que me que me suelen repetir ¿sí? ¡Qué valor! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Te hago otra pregunta sobre marketing ¿no? Si si mi empresa está focalizada al mercado latino en los Estados Unidos ¿cualquier empresa de marketing me puede ayudar? ¿o una empresa que ya está en el mercado latino sería la empresa adecuada? ¿Cómo lo ves eso? Buena pregunta conocer el mercado es importante ¿no? Yo siempre digo que nadie mejor que el cliente para conocer el mercado bien según qué cosas se vayan a hacer puede que una persona de que se llama consultor externo de otro mercado pueda pueda darte una visión pero sí que es cierto que cada mercado tiene su su parte cultural su parte de conocer muy bien al final has dicho personas latinas en Estados Unidos claro saber lo que es un extratreado saber lo que lo que son esas personas ¿no? que han vivido que o sea más en profundidad datos y demás y conocer de verdad a personas así creo que es clave hay muchas empresas que ya tienen este conocimiento y hay otras empresas que si no lo tienen podrían podrían tenerlo ¿no? pero para tenerlo hay que hacer un estudio potente de mercado focus group data o sea hay muchas cosas ¿no? y entonces pues para según qué cosas sí que te diría que sería mejor contratar a una persona a una organización a una empresa del propio lugar ¿no? te voy a poner un ejemplo muy claro dale si estás buscando tener un posicionamiento en medios de comunicación no es lo mismo tener te diría que necesitas una persona experta a nivel local en cada ciudad donde quieras claro hacia cada país porque necesitas conocer a todos los periodistas o sea necesitas estar leyendo todos los medios de comunicación de determinados espacios entonces e incluso o sea los periodistas son muy aún de teléfono tienes que estar hablando de teléfono hacer ese seguimiento y son muy de contacto de conocer de ir a de organizar ruedas de prensa bueno de una serie de cosas que dependen mucho de lo local entonces para mí es un claro ejemplo de de que no se pueden ofrecer servicios de prensa a nivel internacional sí no sí 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 creemos que claro el internet puede llegar a todos lados el tema está si el mensaje que vos que estás enviando le llega a esa gente por más que entre pero es como que como se dice en inglés you listen me or you hear me me escuchás o me oís ¿no? una cosa es que que te esté escuchando otra cosa que te que te oiga ¿no? sí oí algo ¿no? pero sí yo te estoy escuchando mirá que bueno ¿y cuál ves cómo ves que el marketing va a seguir va a seguir creciendo con esta inversión que hoy anunció Microsoft anunció otros 10 billones de dólares ¿cómo ves que el marketing no no que estas máquinas todo esto que se está aprendiendo este ven algún impedimento ves ves posibilidades como como ves el futuro eh a ver posibilidades hay hay muchas ¿no? es el marketing es un área muy amplia con muchos muchos muchas especialidades muchas muchas áreas es que lo toca prácticamente todo ¿no? todo o sea puedes concebir el mundo a través del marketing exacto hoy en día es este es este salvo que el capitalismo acabara el marketing tiene sentido ¿no? diría que que cada vez más el marketing como como tal hay hay determinados sectores que que lo como decirle que lo que lo que no lo ven bien o que o que está siendo criticado y de ahí que que una de las iniciativas que lideró es transformar ese marketing en función de los valores de hoy en día ¿no? el marketing que actualmente aún vivimos está muy centrado en los valores de los años 60 unos valores bueno sí unos valores que han evolucionado ¿no? creo que que como bien decías antes internet tiene mucho que ver con esa evolución porque ahora todo se sabe ahora no podemos inventarnos cosas porque se va a saber entonces esa evolución del marketing me parece muy importante para la supervivencia de cualquier organización y de cualquier sistema de negociación de cualquier empresa cualquier entidad no pues sabes que marketing está muy muy paralelo muy unido con la persuasión son persuasión marketing negociación yo creo que si hay alguien que está más cerca del marketing de la persuasión y uno de los elementos ¿no? fundamentales que yo le digo a todos mis clientes la negociación cambió no porque la interacción entre la gente haya cambiado sigue siendo lo mismo ¿viste? tenemos distintas formas de comunicarnos lo que ha cambiado es la parte de persuasión y bueno porque si yo te estoy diciendo mira yo te vendo yo te vendo este auto tengo acá un auto te lo vendo nos estamos antes 20 años atrás 30 años atrás veíamos y vos sabías mi auto y a lo mejor conocías otro auto porque yo sabía que vos estabas leyendo el periódico y el periódico salía mi auto y el otro el auto y yo ya lo he llamado al otro y sabía los defectos que tenía tranquilamente te podías decir no mira mi auto no tiene esto esto lo otro tiene tal cosa yo sé que hay otro auto acá porque ya ya lo sabíamos hoy en día no este vos tenés vos hiciste un text mandaste otro y y tenés cinco personas que no están interesadas en vender el auto pero dicen bueno Laura vos sabés que lo puedo vender yo tengo este auto te lo puedo vender o sea que estás generando y yo que quiero venderlo yo no te puedo venir a mentir yo tengo que persuadir la persuasión cambia como explico las cosas no 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 solo el mentir o decir la verdad sino todos esos pequeños detalles que eso nos llama y eso justamente está de la mano ¿no? con el marketing ¿no? es increíble ¿no? y el tema de las redes sociales ¿no? hoy hablaba con un cliente y me dice que un estudio que ellos veían es que los chicos están cada vez cada vez más chicos quieren ser influencers ¿no? sí por Dios ¿entendés? no es tan fácil ¿entendés? ser Cardassi o esa no es tan fácil ¿entendés? y todo el mundo dice ah bueno yo tengo todos tenemos acceso a este a 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 entonces todos y sí es verdad en realidad es verdad es todo ¿viste? pero es como que yo tengo acceso a un auto yo puedo ser Ayrton Senna yo puedo ser Max Schumacher yo puedo ser y hay una diferencia ¿no? sí bueno ese tema de las profesiones digitales creo que también una de las cosas que ha pasado mucho es que se han idealizado claro brutalmente porque se ha contado lo bueno y no lo malo o sea realmente los la cabeza que una persona tiene que tener bien estructurada para poder sostener una fama desde los hay niños cada día de hoy son famosos con 7 años claro para mí eso es 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 complejo y bueno ya han empezado a salir algunas denuncias de niños a sus padres por haber usado su imagen en su beneficio propio son cosas que son peliagudas que creo que es importante que que sobre todo si hay menores que se meten en este mundo claro o gente muy joven que tenga un adecuado acompañamiento desde un primer momento es un poco también lo que le puede pasar a un futbolista ¿no? que con muy pocos años empiezan a ganar muchísimo dinero o a un cantante todos conocemos casos ¿no? de cantantes graves problemas bueno cantantes actrices de todo claro lo normal es eso tengo una pregunta que la podés contestar o no la podés contestar te la dejo a vos pero con todos los con todos los clientes y he tenido reuniones con con distinta gente acá en Estados Unidos en México con con gente en España ¿cómo vos ves este y si yo creo que es muy difícil generalizar ¿no? es muy muy difícil yo estoy en contra de eso pero si tuviésemos que generalizar vos podrías identificar o generalizar como como vos ves el comportamiento de de un español a diferencia o cuál puede ser la diferencia con el comportamiento de de un americano o de un latino en América ¿tenés alguna opinión en eso? te voy a dar mi opinión totalmente personal e intentando no o sea que nadie se sienta fundido creo que es lo que yo he conocido ¿no? bien cuando he negociado o sí o he estado trabajando con personas de Europa no sé por ejemplo Alemania o cosas así o Inglaterra Alemania y Inglaterra diría que son de los más duros ¿no? de los de no llegué a estar de una reunión ni un minuto cosas como muy sí muy cuadriculadas ¿no? al otro extremo tenemos tenemos el mundo latino ¿no? y creo que en el punto medio que bueno que tampoco es el punto medio pero creo que España estamos ahí ¿no? entre un lado y otro y hay personas de un lado en todos los lugares hay de todo ¿no? pero sí que es cierto que pues eso llegar media hora tarde a una reunión me ha pasado con con personas de Latinoamérica y y malas caras por llegar un minuto tarde exacto yo estudié en Inglaterra en Manchester se me envía de verdad igual que por ejemplo con el inglés con Inglaterra no es lo mismo que hablar en inglés con un estadounidense o entregar un informe y que te corrija una rata porque va a Londres claro eso es ¿cómo ves en cuanto a yo he notado a lo mejor lo he notado únicamente que en el marketing cuando uno va con marketing y lo noté con dos con dos clientes que estuvimos trabajando y eso fue una discusión obviamente no la puedo hacer pública pero fue una discusión de que el el español este como que tiene tiene otras tiene varias ¿cómo es más desconfiado? ¿no? ese como oh no y acá aquí en Estados Unidos este no somos tan desconfiados lo probamos porque no lo devuelven en el negocio como que ¿cómo lo ves eso? ¿le ves algo de cierto? ¿le ves algo de...? Puede que sí que seamos que seamos más incluso controladores o más o sea un poco más cercanos al mundo al mundo alemán ¿no? Claro más cuadriculados más desconfiados más cumple contrato de pe a pa menos flexibles en ese sentido ¿no? creo que sí que tendemos hacia allí aunque lo he dicho no somos tanto como oh no sí ¿sabes qué? yo me acuerdo estaba estudiando en Manchester tenía un amigo un compañero mío que era alemán excelente chico excelente todavía él está trabajando para la BMW este y y dieron las 2 y media de la mañana 3 de la mañana terminábamos y viste yo estábamos él yo y una rusa María ¿no? le damos los 3 y damos bárbaro listo ya está terminamos con la rusa nos miramos y decía listo vámonos y este agarraba imprimía todo lo sacudía así y si ¿qué hace? ¿qué está haciendo? y nos daba uno a cada uno y empezaba a leerlo de nuevo son las 3 de la mañana ¿por qué no nos vamos? no nos vamos nos levantamos no 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 dice no no hay que dejarlo hay que dejarlo listo mañana vamos y lo golpeaba así hoy por Dios yo me acuerdo y lo leíamos nuevo leíamos para ver qué cosa no son aprendí una ética de trabajo de los alemanes espectacular pero realmente la terminás aprendiendo viste como ser después tuve en otro semestre trabajé con un chino donde tenía un montón de procedimientos que me volvía loco traía la traía la 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 manzanita que había que hacer el té que había que hacer que tenía que tenía su ritual para y viste y yo estaba vale hermano viste terminemos porque me quiero ir viste tengo unos amigos acá de España está lleno de españoles por lo menos en Manchester está lleno de españoles me quiero ir nos estamos juntando qué lindo esas diferencias culturales y cómo vivirlas sí es verdad que esas diferencias para mí la clave es en comprenderlas y en darnos cuenta de dónde vienen y poder adaptarnos en función de con quién estemos un poco trabajando lo dicho yo cuando cuando trabajo con determinadas personas o determinados lugares ya sé que la reunión se va a llegar cinco minutos tarde o cuarto de la tarde claro y lo asumes y lo tienes en cuenta lo tienes en cuenta algo que yo aprendí de las de las diferencias culturales eso era mi mi tesis en Manchester mi tesis era las diferencias culturales entre Latinoamérica y toda la parte anglosajona especialmente Argentina y es parte de Estados Unidos parte de Inglaterra y cuando me vine acá yo me vine acá a Boston me vine a la Universidad de Harvard a escribir mi tesis a terminar todo esto con un con un acuerdo de la Universidad de Manchester con Harvard cuando me vengo Roger Fisher tuve la oportunidad de trabajar con él Roger Fisher el autor del CIDE Acuerdo el Get Into Yes me dice ¿y de qué te sirve eso? ¿no? yo estaba así ya había invertido dos años dos años y la máxima autoridad en negociación del mundo me dice ¿y qué te sirve eso? no yo estaba así pero yo había leído un artículo de Graham profesor en la Universidad de California donde él dice a los americanos disparan desde la desde la desde la cintura ¿viste? en los 80 ellos iban a hacer negocio y disparaban rápido antes de entender la otra cultura cosa que es lo que estamos diciendo y bueno y de ahí vos sabés que me empecé a dar cuenta empecé a estudiar de que es importante conocerlas a las diferencias es importante estudiarla entenderla pero pero más importante si querés hacer acuerdos es entender las similitudes la gente llega a través del otro a través de las similitudes si tenemos diferencias a lo mejor nunca si las ampliamos si los dos las conocemos y esto a lo mejor yo me voy vos te vas y los dos estamos pensando en esa diferencia que tenemos pero si tenemos la similitud tenés un hijo yo tengo un hijo te gusta el fútbol tengo el fútbol a tu marido le gusta ver al Barcelona a mí también me gusta ver al Barcelona son similitudes y esas similitudes nos ponen más juntos nos hacen decir ok ok puedo hacer negocio con esta persona viste no yo te digo sinceramente yo llegué un momento en que yo me quería suicidar digo que hago que hago viste después de dos años y medio este guaso viene me dice a mí me dice Pablo me dice él dice do you like do you like to be loved te gusta ser amado yo lo miro así le digo ya conoces a alguien do you know anyone any 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 other country conoces a algún país que no le gusta ser amado no 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 desde yo estaba pensaba Dinamarca que tengo gente que Dinamarca que es Alemania no no y si entonces no no perder el tiempo analizar similitudes analizar las similitudes las similitudes te van a llevar mucho más lejos que las diferencias ¿no? entonces fue fue algo fue hasta el día de hoy hasta el día de hoy lo tengo siempre presente estamos en una negociación y viste estamos en un con mis clientes le digo ¿y cuáles son las 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 similitudes que tenemos con ellos? y todo pero que importa es lo más importante vos pensé en cualquier negociación en cualquier discusión que vos tengas discusión con tu marido que todos las tenemos pensé en las similitudes las similitudes te sacan de 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 la de la de la de la de la de la traba las diferencias te alejan ¿no? este pero bueno es la hora muchísimas Laura García muchísimas gracias por tu tiempo este algún último mensaje que le quieras dar a todos los seguidores nuestros a todos los marketing los fanáticos de marketing pues les diría que que construyan su propio marketing o su propia forma de hacer las cosas que que desde Save the Marketing que es la asociación donde que he construido a través de esta nueva idea de marketing juntamos a personas para discutir sobre precisamente eso ¿no? sobre nuevas formas de verlo nuevas formas de hacer más conectadas a cómo siente cada persona a los valores de cada persona y que y que creo que ese es un poco el camino que nos hace sentir que tiene sentido esta vida exacto ¿cuál es la website? la website es savethemarketing.com ¿la puedo poner en la descripción del video? sí, así es perfecto entonces la vamos a poner acá en la descripción del video aquí en YouTube la vamos a poner bueno Laura muchísimas muchísimas gracias gracias a ti por la invitación ¿qué hora tienes allá? ¿qué hora tienes las 8? las 8 sí las 8 bárbaro bárbaro listo un fuerte abrazo muchísimas gracias un abrazo gracias hasta luego chico chico